Aquí la ciudadanía en frente de TC Televisión queriendo hacer, reclamando por la mala información por la desinformación que este canal da Aquí está Deje lo que haga el reportaje compañero, deje lo que haga el reportaje Aquí tenemos a los de TC Televisión queriendo hacer un reportaje, pero solamente acá La acción está allá y ellos solamente vienen a tomar lo que les conviene Vean, están recogiendo las cámaras Allá deberían estar, donde está el pueblo indignado Pero no, solamente quieren grabar lo que les conviene Y se sienten violentados ellos porque le dicen sus verdades Ojalá, ojalá y puedan grabar y le informen a la ciudadanía la verdad, no lo que a ellos les conviene Claro, estaban esperando que se armaran desmanes para ellos poder grabar lo que les diera en gana, lo que les conviene Vean donde van Se les llamó la atención para que informen la verdad al pueblo y se largan Así funcionan estos mentirosos, traidores de la patria Pero pagarán cuando el pueblo vuelva a poder pagarán todo lo que hacen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!